Son animales catalogados en peligro de extinción. La destrucción de su hábitat natural, la cacería y la venta ilegal ponen en riesgo a la jirafa y al cóndor de California. Para su preservación, en octubre pasado un ave de esta especie se mudó al Parque Ecológico de Calimaya, Estado de México, y una jirafa reticulada nació hace apenas un mes. Ella nació el día 17 de marzo, midió aproximadamente 1.75 y alrededor de 68 kilogramos de peso. Nació después de un periodo de gestación de alrededor de 14 meses y bueno, es el nacimiento número 21 que tenemos de esta especie aquí en Parque Ecológico Zacango. Casi mil ejemplares de 180 especies viven aquí, con sus respectivos cuidados. Este elefante llamado Tom disfruta en esta temporada de calor de su baño, manicure y pedicure que realizan los cuidadores. Musumba, una rinoceronte, goza de su dieta estricta. Y Diego, como jaguar, realiza malabares para su revisión con el veterinario. Tú puedes ver de forma muy directa a nuestros ejemplares, obviamente siempre con todas las medidas de seguridad, pueden ver exactamente cómo preparamos los alimentos a nuestros animales. Pueden tocar, interactuar de forma protegida al ejemplar. En la cuestión de nuestros carnívoros, también ahí tienen la oportunidad de, a través de unas pinzas y con contacto protegido, poder dar este alimento a nuestros carnívoros. Pueden informarse de cómo deben conservar a la fauna que aquí habita y, sobre todo, al medio ambiente. Les puedo contar que tenemos actividades gratuitas, que son algunas pláticas de educación ambiental, como el comercio ilegal de aves, pláticas de sustentabilidad, también pláticas de aves rapaces. Tenemos también talleres de lombricomposta, que es donde les enseñamos a todos nuestros visitantes a cómo poder aprovechar de mejor manera los residuos. También tenemos actividades en el teatro al aire libre. Tenemos un rally de los sentidos, taller de pintura, donde también los pequeñites y los no tan pequeñites pueden desarrollar alguna pintura con nuestras jirafas, con nuestros rinocerontes, con nuestros elefantes. El espacio se encuentra a 10 kilómetros de la capital mexiquense. De lunes a domingo, sus puertas están abiertas de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Con imágenes de Saúl Romero, Aleli Rodríguez, Antena 125.